Hey buenas a todos gente guapo, bienvenidos a este video del canal de Sumigolf y en el fin estamos desde Fortnite para traerles las misiones de bienvenida al páramo las que serían las misiones del modo historia ya saben que si les gusta este tipo de contenido apreciaría su manito arriba, se los quiere un montón y nos vemos dentro de dos semanas para las siguientes misiones de historia Acabo de destronar al rey del Olimpo, creo que me merezco un descanso Primero, destronamos al rey del Olimpo y segundo, no, estuve observando a Megalodon, no me gusta lo que veo No me importa Trae a tu amistad Está bien Mi hermana, Mariana, es la gente arrogante que encontró la forma de invocar la caja de Pandora Así que, me considero responsable de resolver este desastre que no deja de empeorar ¿Conoces a Jones? Hola Solo para que lo sepas, Hope tiene la costumbre de pelearse con el bravucón más grande que encuentra Entonces, asegurémonos de que estamos en forma para luchar Tienen los ojos puestos en Megalodon Por lo tanto, jude de comenzar Se en Relaciones de la Comunidad Un первый�� al lado Por lo tanto, tú no tienesste El próximo El segundo En E Third Impresionante Buen trabajo con la modificación del auto. Lo destrocé mil pedazos, pero fue por magia. Bueno, estuve investigando el campamento de Med. Tenía razón, es todo un aspirante a tirano. Quiere apoderarse de la isla, y tal vez sea lo suficientemente fuerte. Pero no va a moverse hasta que pueda reabastecer su barquito de tiburón. Eso explica toda la tubería. John y yo seguiremos reuniendo información. Tú sigue luchando. Vamos a quedar bien. Oye, Jones. Hay algo por ahí que no me gusta para nada. Tal vez es hora de reunir el equipamiento de vigilancia. ¿Te refieres a algo malo o a algo malo, malo? Son solo rumores. Espera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver!